La renuncia de alcaldes y concejales de la Alianza por Chile frente a los resultados adversos en la elección del nuevo directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades tiene su incidencia en las comunas de Tarapacá. Cabe recordar que en esta zona, incluyendo la actual Arica y Parinacota, se constituyó la primera Asociación de Municipalidades Rurales. Siempre las regiones van luchando contra el centralismo, Santiago, Santiago, Santiago. Y nosotros en la región, aquí en esa oportunidad estaban los ocho municipios rurales y dos municipios, digamos, grandes. No estaba el tospicio todavía en esa oportunidad, Iquiqui y Arica. Y dentro de la distribución de los recursos, porque uno siempre va buscando recursos para las comunas pequeñas, ¿no es cierto?, en cantidad de habitantes, pero grande en extensión, haciendo una política, es decir, del nivel central, evitar la inmigración. Para los jefes comunales rurales de la región, las entidades deben ser transversales a la adopción política, por lo que esperan se reconsideren las renuncias dadas a conocer el 9 de abril. Tomaron como derecha, izquierda y se olvidan de que nuestra selección chilena es nuestro país, en cual todos podemos apoyar a pesar que seamos de distintos clubes. Así lo veo yo y así debería ser, pero acá por intereses centralistas o personales se da la orden y todos votan parejos. No puede ser, pues yo tengo discrepancia con los alcaldes de acá. Ya lo conversé con ellos en muy buen tono. La verdad que nosotros somos nortinos y debemos favorecer al norte. A través de estas políticas, por supuesto, asociativas, podemos mejorar la calidad de gestión, tanto en los municipios, los alcaldes y los concejales. Bueno, es poder apoyarnos, ¿no es cierto?, de que de alguna forma se llegue a una negociación y no poder, digamos, a lo mejor parcializar dos frentes fuertes que a lo mejor sería tal vez un grado de impedimento, el poco avance que podamos tener a nivel nacional. Dentro de este mismo esquema, 18 alcaldes del norte propusieron en Calama el 2 de abril pasado crear una organización de la macrozona, pero no hablaron de desligarse de la asociación chilena. Yo creo que el quiebre aquí no está existiendo, salvo que un municipio a veces se retira y no es primera vez que se va a retirar un municipio. Hace bastantes años se había retirado Camarones, pero se dieron cuenta que aquí la asociatividad es lo mejor, volvió a ingresar. Un tiempo también se había retirado Pica, un par de años, y se dieron cuenta que no, que aquí había que hacer fuerza uno solo. García dice que el objetivo regional es trabajar por el mundo aymara y rural. Mientras tanto, se ha acordado que los días 2 y 3 de mayo, los alcaldes del norte se reúnan en Arica para formalizar esta nueva entidad sobre la base de la postergación histórica del centralismo. ¡Gracias!